Tarde calurosa, pero el jugador número 12 siempre presente. Los muchachos de los 14 aprovecharon la ventaja numérica y se pusieron rápidamente 3 a 0. Sí señores, los jugadores de central llegaron tarde. Pero en el segundo tiempo, de la mano de un Jesús Colazo Iluminado, lograron el empate. A pocos minutos del final del partido, los muchachos de Amarello hicieron valer las canas y con un gol agónico se llevaron la victoria. Bueno Tommy, habían arrancado tranquilos, 3 a 0 arriba, pero siempre eso complica. ¿Cómo se vio? Muy partido, muy difícil. Los chicos corren mucho, ponen calor. Ya se pensaba, ya se le cancha, se quema los pies, pero por suerte supimos cómo manejarlos. Por ahí se nos fue un poco de las manos, pero sacamos aquí los resultados. ¿En un momento se lo empataron? ¿Se tuvo que hablar con el equipo para tranquilizarse? ¿Cómo hablaron? Sí, hablamos porque no habíamos puesto loco, habíamos entrado al juego de ellos. Por suerte nos pudimos tranquilizar un poco, no es que nos pensamos mucho. Por suerte entramos, me hicieron que entró y aquí no. La última, casi la última ahí se definió y bueno, se pudieron llegar a los 3. Por suerte nos llevamos a los 3 puntos. El partido es muy difícil, ellos tienen equipa, eso dice. Ah, no, porque me importa. ¿Se les caigan los 2 goles? Hasta los chicos que hacen me da fuerza. ¿Pero si estás haciendo a Miguel? Sí, sí. Todo lindo y todos amigos antes que empiecen a partir, porque en el minuto 2 ya se empezaron a raspar. El rejunte, más premier que nunca, se llevó la victoria y metiendo 8 goles. Y a esa altura de la tarde, Leandro Miotic, con 2 pepas, era el goleador del tope. Bueno Leo, liderando el estado del goleador de hoy y se llevó a los 3 puntos. Así vamos. Y bueno, arranco como el campeón de como tiene que ser. El otro campeón de los rancos, un poquito más flojo. Ahora nos recuperamos un poco y bueno, estamos tratando de dar lo mejor que podamos en cada partido. Ayudo al equipo y trate de sumar así de 3 y con goles. Este Víctor ya lo deja con un paso en la clasificación. Ya estamos ahí, ya estamos ahí. Bueno, hay que meterle nomás, hay que flojarle y bueno, son cosas del partido. Bueno, lo importante, gane el último, porque con el punto de aquí ya pasan de irte cuarto. Ya estamos, ya, ya estamos mi loco. ¿Se lo dedica a alguien en los goles? Eso es, mi vieja, mi mamá que vino para allá, que está con mi novia allá, se la dedico a los dos. Felicitas, mi hermano. Gracias, hermano. Imperio y San Roque, necesitados de puntos, se enfrentaban cara a cara en la segunda fecha. En la mitad del segundo tiempo, por una guapesa del gato Pereira, lograron ponerse arriba del marcador. Y sabiendo lo que se jugaban, así se festejaban. Pero el Chavo avisaba, y antes que termine el encuentro, logró el empate. El rival en esta, casi se lleva las respuestas. Bueno, Chavo, partido muy friccionado, terminó el empate. ¿Cómo se vio? Sí, durísimo. La cancha pesada, calor. Bueno, nosotros estábamos en un proceso de arma de equipo de vuelta, así que durísimo es. Bueno, nosotros dimos lo nuestro que teníamos que dar y bueno, esperar a ver qué pasa en la última fecha. ¿Te tocó entrar ahí al último y con un gol ahí, con suspenso? Bueno, gracias a Dios me tocó hacer el gol, que bueno, que nos ayudó a estar ahí al tiro. ¿Te volvió a medir con el gol? Me volvió a medir con el gol, gracias a Dios, y bueno, pudimos llevar un punto de oro. ¿Se lo dedica a alguien el gol? A la gente que siempre está con nosotros, y bueno, los chico. Felicitas y chavo, eh. Gracias. El batacazo de la tarde lo dieron los muchachos de saquechismas, que a fuerza de coraje y voluntad le ganaron los bohemios 4-2. Con esta pisadita, el gringo ya estaba avisando que estaba en modo diablo, ya que fue el autor material de los cuatro tantos del chispero. Felicitaciones, goleador. Pero con este gol, te será descontado. Potuto estaba muy bien en la marca, pero le falta un poco de puntería. Bueno, 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 por ahí el partido medio que se picaba también. Pero para decirle que no era el único que quería gritar. Cerca del final, el negro Nando nos regaló esto. Bueno, Leo, saque chispas más puntero que nunca. ¿Cómo se ve el partido? Sí, la verdad es que es un partido muy duro y contra un buen equipo. Son excelentes jugadores, pero bueno, nosotros salimos jugadores igual y igual y bueno, las claves que tuvimos, las metimos y bueno. Hoy te tocó convertir tres goles, estás puntero en la tabla de jugadores. Sí. ¿También, eh? Bueno. ¿Tienen confianza los muchachos? Sí, me da mucha confianza, el equipo, el grupo, igual. Me brindaron, me brindaron jugadores acá y bueno. ¿Se los dijo más a la victoria, a los goles? Sí, se los dijo a mi hijo que ven y a ver y bueno, y para todos los muchachos. Felicitaciones, Leo, ¿eh? Gracias. Quilmen no baja un cambio y sí gana. Esta vez lo hizo por 7-4 contra el Santos. Tuvo muchas bajas con respecto al equipo campeón de la edición pasada, pero igualmente no se notó. En el primer tiempo, con esta doble pisada, Joel Pérez nos regala este golazo. Que fue aplaudido por todo el cancha. El equipo blanco no tuvo un buen primer tiempo, pero en la segunda etapa pudo meter varios goles descontando el marcado. Bueno, Ale, un rival durísimo. Había que ganar para quedar puntero. ¿Cómo se vio? Sí, estuvo lindo, estuvo duro. Al principio, pelotazo para acá, pelotazo para acá. Estaba todo lindo y después se abrió el marcador y gracias a él entraron bastante. Lluvia y goles, tanto de usted como del otro equipo. Lluvia y goles, sí, sí, así es. Ahora te ha tocado incorporarte a Quilmen, a Mite, ahora en la segunda fecha. Sí. ¿Hay expectativas? Y como ves, si podemos salir campeón, me vale, obvio. Con la ilusión siempre, siempre hay muchas ilusiones. Tienes que defender la corona a Quilmen. Sí, hay que defender al final. Perfecto. ¿Se lo dedica a nadie en el triunfo? Se lo dedico a mi familia, hermano. A todo mi amigo. Felicitasio, mi hermano. Gracias, gracias. Gracias, viejo. Empate 2-2 entre Manchester y Zafir. Por la similitud de camisetas y por perder el sorteo, el Fumated no pudo jugar con su tradicional cazaca blanca. Igualmente, esto no afectó su juego, que con justicia se pusieron 2-0 en el marcador arriba. Pero se vieron que Zafir un equipo con hambre de gloria, que en el segundo tiempo inclinó la cancha y sobre el final con un gol agónico de Oran Lepard. Bueno, Facu, se encuentran con el resuelto de Adverso 2-0. ¿Supieron empatarlo sobre el final? ¿Cómo se vio? Sí, la verdad que no me la decimos perderlo. A ver mucho ver es increíble. Igual, bueno, remonté al 2-0 y empato en el segundo tiempo. ¿Te quedó la última jugada ahí? Sí, le había hecho al DT que me pudo cero para... Digo, te lo empato el partido. Así que gracias por la confianza del Gaby. Y bueno, hace ahí que quede una fecha más todavía. ¿Y habrá algún premio o algo que te dará el DT? Y vamos a ver, sábado a la noche, mañana no se trabaja, así que algo se tiene que pagar. ¿Se le dio como año el gol? Y a todo el equipo de Zafiro y a los que hacen la banca allá afuera. Feliz de hace, Facu, eh. Gracias, Facu. Gracias. Gracias. En el último partido de la tarde, Loner y los Galácticos igualaron por uno. No se dejen guiar por el resultado, ya que fue el partido de la fecha. Si bien no hubo muchos goles, el despliegue de fútbol fue fantástico, teniendo como figura del encuentro a sus dos arqueos. Queremos llevar tranquilidad a la familia y decirles que sobrevivió. Bueno, Ángel, después del empate del primer partido, había que ganar ese sí para Medellín. ¿Cómo se vio? Sí, hubo muy trabado el partido. Lo que pasa es que ellos también vinieron por todo, si o si tenían que ganar, porque estaban en el primer partido, y ahora está dura la zona. Estamos todos ahí con dos puntitos, con cuatro ahí, no saben quién pasa. Partido muy rápido, todas las líneas rápidas. Muy rápido, sí, era, se nos vinieron encima y cuando el empate del uno, nos fuimos encima de nosotros, y bueno, gracias a Dios me salvó un... ¿Cómo te patearon, eh? Sí. Igual vas a salvarte unas cuantas, eh. Sí, el palo también me salvó muchas veces. Nada, así jugamos bien los dos equipos. ¿Le dedicamos a alguien el triunfo? A la novia y a la hermana, que vienen a hacer el avance. Felicitación, hermano. La figura, loco. Gracias.